Nintendo ha anunciado que 48 nuevos circuitos llegarán a Mario Kart 8 Deluxe como parte de un DLC de pago llamado Buster Course Pass. El anuncio tuvo lugar durante el Nintendo Direct de ayer y dejó claro que Mario Kart 9 está más lejos de lo que muchos pensaban, pues hablamos de unas cifras que bien podrían conformar una nueva entrega de la franquicia. El pase del DLC tiene un precio de 24,99 como compra independiente, pero los suscriptores del pack de expansión online de Nintendo Switch lo obtendrán como parte de su suscripción premium. De esta manera, el pack de expansión se suma a lo ofertado por Animal Crossing y al catálogo de Nintendo 64 en la reciente nueva suscripción de los de Kioto. Sin embargo, los 48 cursos no saldrán a la vez. En su lugar, Nintendo los lanzará en 6 oleadas. Por lo tanto, está previsto que se lancen 8 circuitos en cada uno, es decir, que a lo largo de 2022 y 2023 los compradores del pack o los suscriptores del servicio online recibirán 6 entregas de expansión con dos copas cada una. La primera tanda, disponible el 18 de marzo de 2022, incluye circuitos como Coconut Mall de Wii, Choco Mountain de N64 y Tokyo Blur de Mario Kart Tour. Mario Kart 8 se alzó con el título de juego de carreras más vendido de la historia de Estados Unidos en abril de 2021. Las ventas combinadas del Mario Kart 8 original de Wii U y del Mario Kart 8 Deluxe de Nintendo Switch hicieron que el juego superara al anterior poseedor del record. Mario Kart Wii. Informes recientes sugieren que Mario Kart 9 está en desarrollo activo, aunque por ahora parece que Nintendo sigue centrada en Mario Kart 8 Deluxe. Teniendo en cuneta lo presente, queda claro que su secuela no verá la luz hasta, mínimo, 2024. Quién sabe, lo mismo hace acto de presencia con una nueva plataforma bajo el brazo.